Nos ubicamos un poco después de la batalla de Ichigo contra Ulquiorra, en el mundo humano de forma misteriosa empiezan a desaparecer Shinigamis y cuando Rukia decide investigar se encuentra con el culpable, el hueco que hace tiempo enfrentó junto a Chad y envió al infierno, el entonces hueco dice que es un pecador del infierno y consiguió salir con el único objetivo de vengarse de Rukia, sin embargo gracias a que llega Rengi, Rukia consigue derrotarlo y el hombre regresa al inframundo jurando volver, tras esto en el Seireitei el capitán Yamamoto convoca a los capitanes a una reunión de emergencia, en la cual informa sobre lo que Rukia descubre y decide enviarla junto a Rengi a investigar porque hay avistamientos de pecadores en el mundo humano, Durante este tiempo, Kioraku explica que el infierno es un lugar en donde los pecadores son torturados por la eternidad y que hay unos monstruos que siempre vigilan que nadie salga, así que hay algo extraño que está pasando, luego de esto Rukia y Rengi viajan al mundo humano para investigar, teniendo órdenes estrictas de no involucrar a Ichigo en la misión, Mientras tanto al infierno llegan los espadas, Aila, Porro y Aroñero, quienes se ven frente a cuatro pecadores, el líder del grupo Shuren, Taikon, Gunjo y Garo y Freedom, Este grupo fácilmente derrota a los Arrancar y Shuren menciona que como pensaba, sus poderes no son suficientes para cumplir su plan, así que buscará a Ichigo, Bienvenidos camaradas a Dojo Taku, hoy traemos el resumen de la cuarta película de Bleach, Hell Verse, En este resumen incluimos el capítulo prólogo de la película, el 299, como siempre gracias a los miembros del canal por su apoyo, Y ahora si si dejaron un like y se suscribieron, continuemos con el resumen, Regresando a la historia, cuando Ichigo hacía su vida normal, se encuentra con Rengi y Rukea en medio de la investigación, Pero como no pueden contarle nada sobre lo que hacen, a Ichigo no le queda otra que continuar con su día e ir a la escuela, Al llegar y reunirse con sus compañeros, algo extraño ocasiona que varios andamios se desplomen, Lo que aunque no provoque ningún herido, inquieta a Uryu pues siente restos de una extraña energía espiritual, Que no parece pertenecer a nada que haya visto antes, segundos después de decir esto, Ante Ichigo, Chad, Orihime y Uryu, se presenta una persona extraña que empieza a enfrentar a los chicos, Al mismo tiempo, Rengi y Rukea sienten la presencia, y ya que detectan que son dos grupos, Rengi se dirige a la escuela mientras Rukea va con el otro grupo, Luego de un tiempo peleando, Rengi llega con Ichigo para ayudar, pues el grupo no ha conseguido vencer a los desconocidos, Además de esto, Rengi le dice al Shinigami sustituto que debe ir a su casa, Pues otro grupo de estos intrusos se dirigen al lugar, Al llegar Ichigo, se encuentra con que Rukea está peleando, tratando de rescatar a Yuzu y Karin, Que fueron secuestradas por el enemigo, y aunque Ichigo haga todo lo posible por rescatar a sus hermanas, Parece que serán transportadas por un extraño portal, sin embargo, antes que eso pase, Otra persona aparece y logra salvar a Karin, con la ayuda de este hombre, Ichigo se dispone a salvar a Yuzu, Sin embargo, no logran hacerlo, y la chica es secuestrada, Además de esto, Chad quien llega para ayudar, termina siendo herido al proteger a Rukea y Karin, Mientras tanto, el grupo de Rengi consigue romper la máscara de uno de sus atacantes, Lo que ocasiona que las puertas del inframundo se abran y lleven al hombre, Tras esto, el grupo desconocido se retira, Luego de esto, todos se reúnen para hablar con el hombre que ayudó a Ichigo, Él se presenta como un pecador del infierno llamado Kokuto, Kokuto menciona que su intención no era ayudar a Ichigo, Sino más bien frustrar los planes de las otras personas que también son pecadores, A pesar de esto, Ichigo le pide al hombre que lo lleve al inframundo para rescatar a su hermana, Cosa que Kokuto dice poder hacer y acepta, Pero le advierte que no tendrá mucho tiempo, Pues el aire del infierno es altamente tóxico para los humanos normales, Así que Yuzu podría morir muy pronto, Es así que teniendo el tiempo en contra, Ichigo, Rengi, Rukia y Uryu se adentran en el infierno para salvar a Yuzu, Al entrar en el infierno, ya que Kokuto dice saber en dónde puede estar Yuzu, Conduce al grupo, El cual debe sortear a los guardianes del inframundo que según Kokuto, Si llegan a tocarlos, Se convertirán en pecadores como él, Quedando atados al infierno, Además de esto, Kokuto explica que los pecadores no pueden morir, Pues cuando son eliminados, Vuelven a regenerarse para continuar un ciclo de sufrimiento y agonía, Esto hace que las personas vayan perdiendo la cordura, Por lo que la mayoría únicamente se mueven como zombies sin emociones, Lo importante es que luego de un tiempo avanzando, El grupo se ve frente a los otros pecadores que atacaron en Karakura, Siendo los mismos que enfrentaron a los Arrancar, Taikon, Gunjo y Gorai Freedom, Y ya que Yuzu se encuentra más adelante para enfrentar a estos enemigos, Únicamente se quedan Rukia, Rengi y Uryu, Mientras Ichigo y Kokuto continúan, Al avanzar un poco, Kokuto le cuenta a Ichigo que aunque sea un pecador, Está arrepentido de sus acciones, Y quiere salir del inframundo para tener la posibilidad de renacer como persona, Y volver a ver a su hermana que también perdió la vida, Así que le pide a Ichigo que luego de salvar a Yuzu, Lo ayude a salir del infierno, Ante sus palabras, Ichigo promete que si está en su mano lo ayudará, Mientras tanto, El grupo de Rukia consigue derrotar a todos los enemigos, Y empiezan a avanzar en dirección hacia Ichigo, Por su parte, El Shinigami sustituto por fin llega con su hermana, Pero para detenerlo se presenta Shuren, Y mientras dice que para devolverle a Yuzu, Ichigo tiene que usar su poder de hueco y romper la puerta del inframundo, Lo que dejará en libertad a los pecadores, Muestra que puede hacer que sus compañeros se reconstruyan más rápido de lo normal, Debido a esto la batalla se torna sumamente complicada, Pero ya que Kokuto resulta ser muy fuerte, Logra vencer a Taiko o Garogai, Y se lleva consigo a Gunjo, Cayendo a una fosa de lava ardiente, De donde se reconstruyeron los pecadores, Este sacrificio le permite a Ichigo pelear mano a mano con Shuren, A quien logra derrotar luego de usar su huecoficación, Y cuando estaba por llegar con su hermana, La espada de Kokuto le atraviesa el pecho, Luego Kokuto sale de la lava, Y revela que ha estado manipulando a los otros pecadores, Para conseguir llegar con Ichigo, Pues quiere salir del infierno a toda costa, Ya que cree no merecer estar ahí, Pues solo se volvió un asesino, Luego de que alguien matara a su hermana, Kokuto también menciona, Que luego de ver el poder de Ichigo en estado hueco, Concluyó que con ese poder podrá salir, Y por eso difundió la idea de escape por el infierno, Para que el resto de pecadores actuara, Tras decir esto, Renji, Rukia y Uryu llegan para ayudar, Sin embargo, Todos son derrotados en un instante por Kokuto, Luego el hombre muestra que Yuzu tiene una cadena en su pecho, Lo que quiere decir que ha empezado a ser considerada una pecadora, Esto hace que Ichigo se deje dominar por la ira, Lo que sumado al aura del infierno, Hace que se transforme en hueco y pierda el control, Con esta transformación, Ichigo logra rescatar a Yuzu, Pero también empieza a romper las cadenas de Kokuto con ceros, Siendo este el objetivo de Kokuto, Pues librarse de las cadenas, Es la única forma de escapar del infierno, Además de esto, Ichigo en su descontrol, Rompe parte de la puerta del inframundo, Lo que hace que la energía del infierno, Empiece a filtrarse en ciudad Karakura, Al ver todo esto, Renji con sus últimas fuerzas, Usa un Kido extraño, Que hace que Ichigo empiece a destransformarse, Y junto a Yuzu regresan al mundo humano, En el mundo humano, Ya que los tres escuadrones se han desplegado por el daño en la puerta del inframundo, Un grupo de Shinigamis llega con Ichigo, Segundos después también aparece Orihime, Quien aunque intente sanar a Yuzu no consigue hacer nada, Pues su cadena no desaparece, Luego el capitán Yamamoto se presenta, Y le dice a Ichigo que todo esto ocurrió por su descuido, Por ceder ante la ira, Y dejar que su hueco interior lo domine, Así que ahora con la puerta del infierno rota, Todo el mundo está en peligro, Tras esto, Yuzu es llevado a una tienda, En donde descansa, Y junto a ella, Un Ichigo impotente, Minutos después, Se presenta a Byakuya, Quien le dice que ya que Rukia y Renji, Son Shinigamis capacitados, Seguramente tienen un motivo para haber salvado únicamente a Ichigo, Luego de decir estas palabras, Yuzu se llena de luz y su cadena desaparece, Finalmente llega Orihime y consigue curar a la chica, Horas más tarde, Orihime e Ichigo llevan a Yuzu a su casa, En donde Ichigo le dice a Orihime que regresará al infierno para rescatar a sus amigos, Y que pase lo que pase, No se transformará en hueco, Ante sus palabras, Orihime le pide que jure que volverá, Cosa que Ichigo promete, Luego de esto, Ichigo acude a la puerta hacia el infierno, En donde varios Shinigamis que reconstruyen la puerta, Tratan de detenerlo, Pero con la aparición de uno de los monstruos del inframundo, No pueden hacerlo, Por lo que Ichigo entra y baja hasta encontrarse con Kokuto, Al ver a Ichigo, El hombre le muestra que sus compañeros han empezado a ser considerados pecadores, Siendo la más afectada Ruki a quien incluso renace de la lava, Luego de mostrar esto, La pelea empieza, Batalla que por más que se esfuerce, Ichigo no consigue superar, Lo que ocasiona que poco a poco empiece a ser dominado por su hueco interior, Sin embargo, Logra resistirse, Pero justo en ese momento, Una mano de uno de los monstruos del inframundo lo aplasta, Esto contrario a lo que Kokuto creía, Impregna a Ichigo con una luz, La cual le da una nueva apariencia, Siendo según palabras de Ichigo, El poder del propio infierno, Quien decidió ayudarlo a detener a Kokuto, Con este nuevo poder, Ichigo elimina las cadenas de sus amigos y también la de Kokuto, Quien creyendo que está libre empieza a reír, Sin embargo, Cientos de cadenas lo atrapan, Y se lo llevan hasta el fondo del infierno, Luego de esto, Por orden de Renji, Ichigo deshace el poder que adquirió del infierno, Lo que provoca que los monstruos los empiecen a perseguir, Esta película termina con Ichigo, Renji, Ruka y Uriu logrando salir del infierno, Justo antes de que la puerta se repare y queden atrapados, Antes de terminar con el video, Un saludo para Víctor Mauricio Núñez Domínguez, Emanuel Rodríguez, Armando Sánchez Y Marcos Bravo, Que comentaron algunos de nuestros videos, Si también quieres recibir un saludo, Déjalo en los comentarios, Si les ha gustado el resumen, Recuerden dejar un like y suscribirse, Para más videos como este,